Ramoncito Díaz Aunque intentes detenerme Ya no lo vas a lograr Aunque me pidas llorando Que me quedes por piedad Si otras veces lo has logrado Por tu llanto y falsedad Fácilmente convencerme Que esta vez ya no podrás Me voy a marchar muy lejos Donde no sepas de mi A donde no me halles nunca Me voy muy lejos de aquí Si es preciso al fin del mundo Allá me voy a marchar Pero tenlo por seguro Que nunca me has de encontrar No me encontrarás Para que no me maltrate, mami No sea así Dice a los martires La mundial No intenté ir a buscarme Porque no me encontrarás Repito que al fin del mundo Si es preciso voy a dar Para no volver a verte Y escuchar tu falsedad Y escuchar tu falsedad Y esa cruel hipocresía Que nunca me has de ocultar Me voy a marchar Me voy a marchar bien lejos Donde no sepas de mi A donde no me halles nunca Me voy muy lejos de aquí Si es preciso al fin del mundo Allá me voy a marchar Pero tenlo por seguro Que nunca me has de encontrar Pero tenlo por seguro Que nunca me has de encontrar Más en con招ed Y listo Más en el momento Quintero Más en el momento Más en el momento Donde el momento A Lazo Más en el momento Más en el momento